Bienvenidos nuevamente a estos capítulos donde vamos navegando hacia el ser hacia nuestra propia identidad hacia nuestro ser interior verdad y en esta oportunidad lo seguimos haciendo con conociendo la verdadera fe en el capítulo anterior comprendimos que a través de las religiones y las filosofías se nos dijo que la verdadera fe era un milagro era algo que no se conocía algo que no se podía entender ni ver más sin embargo comprendimos también que 2000 años antes y hasta mucho tiempo atrás esa fe verdaderamente era una fuerza interior y eso vamos a seguir comprendiendo acá porque esa mujer anhelaba ser sana requería ser sana y buscó de la fuente poderosa que es el cristo como lo mostré igual en el capítulo anterior si ustedes se fijan miren este hombre de quién está aprendiendo a con quién habla como lo muestra para vecini con el cristo pero su cristo interior él nunca desconecta su mirada del cristo interior y así debemos ser nosotros así debemos cuando terminemos toda esta serie de la fe todos estos capítulos de la fe vamos a unir nuestra mirada del cristo fijamente porque como les dije este conocimiento no es la autoridad de hombres es un poder del cristo para que nosotros naveguemos al ser y está escrito hace mucho tiempo pero ahora lo estamos comprendiendo si entonces si esta fe de esta condición de fe que tuvo esa mujer que tú porque tenía conciencia de su ser no la podremos tener nosotros entonces si ella tenía conciencia de su ser para poder ser sana verdad es porque ella conocía y pudo trabajar en estas siete leyes de ascenso verdad que nos llevan a nuestro propio ser esa es la la importancia que nos trae juan fíjense cómo señala si se han fijado que nos señala a la estatua de nabucodonosor pero también nos señala algo muy importante que cuando nosotros tengamos conciencia de nuestro ser derrumbamos esa estatua y acabamos como lo está haciendo miguel con toda esa rebelión podemos ir más arriba y es a donde está ese cóndor donde está nuestro verdadero ser pero a través de que de ese programa que nos lleva a tener conciencia de nuestro ser entonces teniendo esto en cuenta nos preguntaríamos y porque hay tantas religiones la lógica de la lógica nos va a responder esa pregunta porque porque ahí habla el padre eterno esas religiones que dividen a pueblos que dividen a personas que dividen a familias que dividen a toda la humanidad será creadas por el padre y vamos al quinto código de hoy mañana y siempre que nos dice fíjense no entendáis mal mis claras palabras ni le des otra interpretación eso lo ha hecho es la rebelión recuerden que él es padre de mentira entonces a través de las palabras que nos ha traído el padre eterno a través de los profetas él se ha encargado de disfrazar la verdadera interpretación de la información que hay ahí porque él dice no exige honores para su nombre o sea que esas religiones que existen que todo lo que han hecho es hacer alabanza sin saber a quién ni a quién que debemos comprender que si en esas religiones no se alaba al padre eterno entonces a quién se alaba ya ustedes ustedes saben a ese que ha hecho la religión entonces dice no castigo a quienes no saben nada de mí entonces los culpables no son esos creyentes sino aquellos que fundamentan todos esos templos de víboras no realizó alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo porque los religiosos y todos los que han traído todas esas corrientes filosóficas son los que se han dicho que han tenido contactos con dios pero contactos de que de mentira o contactos con cual dios esa gente que se que se conecta al mundo astral será que está conectado con dios con el verdadero si el dios una conciencia como una inconsciencia alguien pueden conectarse con él entonces allí podemos ir comprendiendo porque él porque él en estas palabras porque está hablando el padre eterno dice que no realiza alianzas ni contratos con nadie porque él está en el corazón de todo quien lo busque no pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas sigamos identificando a todos esos que hacen sacrificios veamos como en el oriente matan miles y miles de animales solo por entregar sacrificios a a esos falsos dioses que ha adorado la humanidad por ignorar la fe pero que no lo va a hacer más porque ha llegado la verdadera fe ha llegado el tiempo del cumplimiento en que los hombres reconocen esa fuerza interior que como fe los cohesiona a su propia identidad entonces continúa diciendo no he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos y no hundo en desesperación a ningún pueblo entonces tampoco es ese dios castigador un dios que castiga por un lado y que da regalos por el otro materiales no el padre eterno es la inteligencia que contenemos nosotros por dentro es la inteligencia que existe en la vida es la misma vida es el que fundamentó este ser que hablamos en el capítulo anterior lo que nos hace vivir en el pasado en el presente y nos va a mantener vivos en el futuro esa es la inteligencia del padre eterno eso es lo único que nos pide el padre o que nos ofrece el padre como como pilar de la creación que con que reconozcamos esa identidad que llevamos por dentro entonces continúa diciendo así cada uno de ustedes oí pues el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar entonces si ustedes están ahora en búsqueda navegando hacia su ser es porque son esos oídos que saben escuchar ustedes son esos oídos de espíritu esos oídos interiores esos que oyen esa fuerza interior que oyen esa voz tierna que siempre les dice a dónde deben ir y ahí estamos llegando a nuestro ser pero es muy importante tener claro que si lo estamos reconociendo debemos hacernos completamente conscientes y es a través de este conocimiento de un conocimiento real que nos conduzca a él a través del cristo como lo estamos viendo en la imagen conectados al cristo siempre con la vista en él porque esa es la verdadera inteligencia que debemos nosotros buscar no la inteligencia del mundo esa no nos entrega nada nada importante nada que nos podamos llevar en cada encarnación por eso debemos escuchar y sentir la fuerza interior como lo hizo aquella mujer del capítulo anterior esa mujer que con certeza requería ser sana y lo logró porque tenía certeza de que había una inteligencia dentro de ella entonces fíjense lo que a esa mujer Jesús le responde hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote pero por qué su fe porque su fe la hizo reencontrarse con su ser la hizo reencontrarse con su fuerza interior y sanar lo hizo a través del cristo porque tenía certeza de que era esa fe que tenía por dentro y eso es muy importante debemos tenerlo siempre presente y por eso es que hemos vivido en este mundo donde esa fe no existe porque lo que nos ha enseñado Satanás la serpiente antigua Jehová, las religiones y todos estos cuatro poderes que gobiernan al mundo que han sido puestos por ellos si ustedes se fijan en la imagen estos poderes han sido fundamentados fundamentados a través de toda esa creencia y de todas esas religiones pero también los gobiernos pero también la fuerza militar que nos reprime pero también a través de ese dios oro dios moneda, dios billete, dios dólar que le han impuesto a la humanidad lo ha desconectado de toda esa fuerza interior entonces es muy importante por esto por esto comprendemos que Satanás y ninguno de ellos posee esta fuerza mas el hombre si la posee no quieren que la reconozcamos porque siendo así ellos perecerían por eso ellos han retrasado este proceso de nosotros de ascenso porque al nosotros avanzar de la creencia a conocer la realidad verdadera a ellos no les queda mas cabida en este mundo entonces por eso hoy ustedes comprenden y nosotros y todos comprendemos que a Satanás y a la rebelión y a este sistema que nos ha esclavizado se le acabo el tiempo porque ya estamos conociendo la realidad verdadera la verdadera fe el ser que fuimos somos y seremos por toda la eternidad entonces fíjense que Jesús a través de su fuerza crística sanó a muchos y echó fuera a muchos demonios pero por qué cómo funcionó esto porque le mostró la verdadera fe porque mostró a cada hombre la fuerza del Cristo y al hombre al ver la fuerza del Cristo los demonios la rebelión las creencias todo eso que se nos ha enseñado en el quinto impulso desaparece y entonces no será que cualquiera que padezca de emociones de miedos de vicios al conocer esa fuerza del ser a la que estamos llamados a llegar y que a través de la fe nos estamos cohesionando con ella con él no será que se saca cada quien sus propios demonios sus propias creencias su propia mentira entonces no soy yo no es el avatar no es el el pastor sino cada uno de ustedes que con su fuerza interior del Cristo con el conocimiento de la realidad verdadera que es la fuerza interior de ustedes que es su ser ustedes mismos se sacan sus demonios porque el Cristo está por dentro el Cristo no está ni allá ni aquí ni lo vamos a ver por fuera antes de vernos dentro de nosotros y este poder también lo mostró Pablo y el centurión cuando fíjense lo que dijeron tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente esto lo dijo Pablo y el centurión dice señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di una palabra y mi criado sanará fíjense que Pablo digo fíjense que Pedro reconoce que la fuerza del Cristo estaba manifestada en Jesús y por eso él por eso él tenía la potestad sobre toda la creación la potestad sobre todo y todo el que lo veía lo reconocía y lo hacía propio porque eso es natural en nosotros y este centurión verdad que pide a Jesús solo una palabra es porque porque dentro del Cristo está todo el conocimiento este que estamos recibiendo toda esta información es conocimiento del Cristo pero traído a nosotros entonces eso que le pedía el centurión que solo una palabra era solo un conocimiento una información que saliera del Cristo interior bastaba para hacer eso que la fe ciega de la rebelión ha llamado milagro y ahora comprendemos que es lo que es es la fuerza interior verdad entonces maravilloso como nos conduce todo este todo este plan como nos conduce hacia hacia nosotros mismos y como nos llena de esperanza en estos tiempos de pandemias en estos tiempos de incertidumbre donde deben tener certeza que la respuesta no la tienen los políticos ni ninguno que represente a estos cuatro poderes porque esos cuatro poderes son los que lo han desconectado de esta fuerza interior entonces tengan presente este poder los va a sacar del fanatismo de creer en esa pandemia porque esa pandemia se elimina si usted cambia sus hábitos si usted adquiere conocimiento si usted adquiere certeza y conocimiento y conciencia de su ser como lo pide Juan como exigencia un cuerpo limpio un corazón puro y una mente llena de conocimiento esas son las exigencias de Juan y aquí está el plan para cumplir esas exigencias entonces si yo cumplo con todo ese proceso puedo avanzar en los días de creación a través del conocimiento y puedo conectarme con los siete espíritus de Dios que tengo acá también y así se consuma el Padre Eterno en la tierra y de esta manera podemos ir comprendiendo la importancia de navegar a nuestro ser de incursionar hacia él de conectarnos a él de vivir como como el hombre que pintó para que entendiéramos hoy vivir siempre con la vista fija en nuestro Cristo interior hasta la próxima